Y empezar a darlo en la parte más externa. Una vez que hemos acabado con el tono más claro, pasamos al siguiente tono, un poquito más oscuro. Vamos a dejar alrededor de lo que es la rosa una pequeña claridad, un pequeño halo. Y conforme tenemos que tener más cuidado, cambiamos de pincel a un pincel más ancho, que no seamos cómodo. El medio tono también lo he calidecido un poquito más con el amarillo nápoles rojizo. Y el tono de oscuridad voy a hacer lo mismo. Calidecerlo un poco más. Y empezar a darlo en la parte más externa. Y una vez aplicado, empiezo a fundir las tonalidades. Si queréis de más oscuro a más claro. Veis como voy dando filas contiguas, fundiendo las tonalidades. ¿Veis como voy dando pequeños toques superficiales? Respondiendo las tres tonalidades. Al aclarar para que el amarillo nápoles rojizo no me apague mucho el color, le añado un poquito de amarillo para que me suba un poquito la saturación. Voy a hacer una mezcla un poquito no tan cálida, que me parece un poco sucia. Un poquito más fría, un poquito más fría, utilizando el amarillo cadmio medio, un poquito más claro. Aunque ya me está pareciendo un poco artificial este verde. Voy a calidecer con mermellón. Le he metido un poco de blanco. Y voy a ir a los tonos más claros todavía. Parto del blanco, le he añadido amarillo. Quizás este amarillo es un poco demasiado cálido. Y le añado un poquito del verde. Estalo, es un verde más limpio que el verde vejiga. No es puro. No es puro. Ya veis aquí la frialdad del verde vejiga. Que en los tonos más claros no es tan frío. Voy a hacer una mezcla un poquito más cálida con un poquito de rojo. Voy a hacer una mezcla un poquito más cálida con un poquito más cálida con un poquito más cálida. Veis aquí este verde que es más frío que este que es más cálido. Este contiene un poquito de rojo. Y por último voy a hacer unas mezclas frías ahí para un reflejo que tiene. Aclaro un poco. No es tan frío. Voy a calidecerlo un poquito con una especie de... De naranja. Hecho con el vermellón y el amarillo. Hecho con el vermellón y el amarillo. Y bueno, ya tenemos suficiente cantidad de mezclas. Desde el oscuro... Estos son los cálidos. Aquí hay un poquito más fríos en los oscuros. Y en las luces... Más cálidas... Y más frías. Y más frías. Y más frías. ¡Suscríbete al canal! Y más fría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!